Sueño de los jóvenes de poder llegar y estar en Europa, sino también de miles de familias, amigos que viajan a visitarlos y se preguntan, ¿puedo conducir en Europa? ¿Puedo manejar en Europa un automóvil o quizás un motorhome? Bueno, vamos a hablar con Nicole Turello de este tema en el segmento Los Turelos de Viajes. Bueno, luego de lo que tiene que ver con esta mención al ciclo de Los Turelos de Viajes, ahora sí ya estamos conectados con Nicole Turello, está en Barcelona, España. Hola Nicole. Hola Juan, hola equipo, hola Los Turelos. Estamos aquí en Barcelona, en la zona alta de la ciudad, en el barrio Vasco, Guinardó. Para atrás se puede ver todo el resto de la ciudad, que bueno, tiene una larga extensión, pero habría que ver sus similitudes con Córdoba, lo que sí hay una duda, una inquietud que tienen muchas personas que vienen a Europa tanto a vivir como para hacer turismo, a viajar, es utilizar mi licencia de conducir a Argentina, por ejemplo, para conducir un vehículo aquí. Bueno, sí, la verdad es que nuestra licencia de conducir, la licencia nacional, es decir, la adaptada, porque hay municipios, aunque ya no lo deben hacer, que emitían sus propias licencias, pero la licencia nacional de conducir, que es la que tendría, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba cuando la vas a realizar, bueno, esa licencia es de acuerdo a las normativas ISO y a la Convención de Ginebra y Viena, lo que tendría validez internacional en muchos países, por ejemplo, en prácticamente la mayoría de América Latina, en la mayoría de los estados de Estados Unidos y también en la Unión Europea. ¿Por qué decimos la mayoría? Porque recordamos que cada vez que quieras realizar un viaje, consultes en el consulado argentino del país pertinente. Por ejemplo, me vengo a Barcelona, consulto en el consulado argentino de Barcelona, si mi licencia de conducir va a funcionar, me voy a Texas, Estados Unidos, bueno, consulto si ahí va a funcionar la licencia de conducir, porque hay distintas regiones que no se adaptan a esta normativa y pueden exigir una licencia que sea de estilo internacional de conducir. ¿Qué son las licencias internacionales de conducir? Son carnets que emite, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino, que tienen validades de un año y que se deben acompañar junto a la otra licencia, es decir, no tengo que viajar solo con el carnet de la ACA, por así decirlo, tengo que viajar con ese más la licencia argentina y así no tener inconvenientes. En teoría, con la licencia argentina, podríamos manejar aquí en España, por ejemplo, por un periodo máximo de seis meses. Podríamos alquilar un vehículo, un motorhome y, bueno, utilizar nuestra licencia. Pero, bueno, hay muchos que recomiendan que en el caso de venir como turista es una recomendación y es un punto a favor traer la licencia internacional de conducir, ya que si hay algún incidente, algún accidente, algún inconveniente en lo que es manejar un vehículo, bueno, ahí sí podemos... Nicole, justamente estamos proyectando la imagen de lo que es este carnet o licencia internacional que otorga el Automóvil Club Argentino, se puede gestionar en Córdoba o en las distintas oficinas de esta entidad. Estábamos proyectando ahí la imagen que vos señalás que sería importante tener la imagen de este permiso internacional para conducir junto con el carnet, por supuesto, habilitado. Este carnet no el que a lo mejor todavía siguen entregando a algunos municipios sin ser válido a nivel nacional, pero me parece importante esos dos documentos. En la experiencia común que han tenido los argentinos que están allí, en España, en Italia, en otros lugares de Europa, ¿con qué inconvenientes se han encontrado, Nicole? Bueno, uno de los casos más concretos es que en este tipo de ciudades hay motos y autos que se alquilan por minuto y que se desbloquean con una aplicación. Uno llega a la moto o al vehículo con el celular, el auto de repente se abre, uno encuentra la llave y lo inicia a conducir. Lo mismo con la moto. Y para esto, para estar habilitado en esa aplicación, te piden escanear el carnet. ¿Qué pasa? Por más que presentemos el carnet internacional del ACA o el carnet argentino, muchas veces, si no es un carnet de la Comunidad Europea, no lo admiten. Y, por ejemplo, los argentinos que alquilan vehículos no suelen tener inconveniente con su licencia argentina, pero quien viene a residir aquí y quiere, por ejemplo, adquirir un auto, porque aquí los autos tienen un valor más económico que en Argentina, recordemos que se pueden conseguir usados en adelante de los 3.000 euros, quien quiere adquirir un auto, quien quiere, digamos, tener un trabajo y manejar y decir tengo licencia para conducir, te piden la licencia europea. ¿Por qué es esto? Porque, como decíamos, tenemos un máximo de seis meses en España, por ejemplo, para conducir con licencia argentina, en Italia es entre tres y seis meses, y varía en todos los países de la región. Es por esto que se solicita a quienes vienen a vivir que canjeen su carnet, cómo es esto, entregan el argentino y les dan la licencia de conducir española o italiana o del país que deseen. Y la verdad, esto es un trámite muy importante a realizar, ya que aquí, por ejemplo, realizar un carnet podría llegar a costar hasta 2.000 euros y es muy difícil también pasar el examen y las distintas pruebas. Así que, quienes vengan a instalarse, es una recomendación realizar este trámite. Tenemos dos testimonios de personas que lo hicieron, tanto en España como en Italia, Ricardo Bravo y Austina Borrelli, que nos contaron cómo son sus experiencias. Paso a contarles un poco cómo fue el canje de la licencia de conducir argentina en Barcelona. Sacamos un turno a través de la página de la DGT. Tardó aproximadamente unos seis meses en asignarse. Y todos los papeles que voy a nombrar a partir de ahora tienen que ser, haber sido expedidos dentro del mes en el que te vas a presentar al turno. ¿Sí? Entonces, me pidieron fotocopia del NIE, fotocopia de la carta de identidad, porque yo entré como ciudadano de la Unión Europea, como italiano, con la carta de identidad. Una fotocarnet, el psicotécnico, que es un examen que tenés que hacer en un centro médico. Un formulario que si lo descargas gratis y lo llenás, se llama formulario M03. Y el histórico que tenés que mandar a pedir en el que sea expedido por la provincia, por tránsito de la provincia donde seas, de tu licencia de conducir. Eso va a decir cuándo la sacaste por primera vez y cuándo la renovaste. Eso es importante porque te toma la antigüedad que vos tenías, desde que sacaste por primera vez el carnet y cuando vos tenés que contratar un seguro para un auto, te cobran menos por tener la antigüedad en el carnet de conducir. ¿Sí? Si hace poco tiempo que lo sacaste, los seguros te cobran mucho más. Bueno, eso es un poco todo. Cuando llevé todos esos papeles al turno, me dieron esto, que es lo que sería la licencia de conducir española hasta que me llegue a mi domicilio. En un periodo de dos o tres meses, la licencia original. Bueno, eso fue todo. Espero que les sirva. Un abrazo grande. Nos vemos. Escuchamos el testimonio de Ricardo Bravo allí en Barcelona, España. Ahora viajamos a Italia. Allí Agustina Borelli nos cuenta qué hizo, cuáles son los trámites para poder conducir o tener el carnet de manejo allí en la península italiana. Yo actualmente me encuentro viviendo en una ciudad donde el transporte público no es el más óptimo. Entonces necesitaba esta patente con urgencia. Al inicio tuve que pedir el turno al consulado de Milano, ya que es el que me corresponde según la zona en la que vivo. Y luego, una vez conseguido ese turno, tuve que llevar los papeles a convalidar a dicho consulado. Una vez convalidados en este consulado, tuve que ir a la prefectura de la provincia en la que vivo. Y una vez ya con estas dos convalidaciones, pude dirigirme al automóvil club de la provincia de Torino, que es donde me encuentro actualmente, donde pude terminar este proceso. El cual me comunicaron que puede llegar a durar un mes, un mes y medio. Por suerte, los tiempos se están agilizando. Entonces, si todo sale bien, dentro de dos meses, probablemente antes del inicio del año, pueda tener mi patente para poder conducir en Italia. Como vemos, los requisitos cambian en cada país, pero me quedé pensando cuando Nicole daba este ejemplo de que allí, en Italia o en España, se puede conseguir alquilar un auto simplemente con una aplicación, las llaves y, por supuesto, la documentación del auto está allí adentro. Y luego se devuelve tanto el vehículo como la moto. Qué increíble, qué lejos que estamos los argentinos de esa experiencia. Pero hablando de experiencias, Nicole, ¿cómo es el tránsito? Vos estás en España, en Barcelona, una de las ciudades más cosmopolitas que tiene Europa. ¿Cómo es el tránsito? ¿Es difícil manejar? ¿Cómo se manejan habitualmente o cómo se conducen habitualmente los españoles si tienen esta histeria que tenemos los argentinos cuando estamos en la calle? Bueno, haciendo una comparativa con Italia, que estuvimos ahí los turilos el año pasado, sí, los italianos tienen un modo de manejar mucho más similar al argentino, se vive esta euforia, se vive el fanatismo por los autos, la aspiracional de la población es tener un vehículo, trasladarse a todos lados, es decir, prescindir del transporte público. Y aquí en Barcelona, decimos puntualmente en Barcelona porque en el resto de España varía la situación, pero esta ciudad que es tan cosmopolita, que tiene tan cantidad de turistas y que la última alcaldesa ha restringido totalmente el ingreso de vehículos al centro de la ciudad, bueno, en este caso la gente prefiere hacer uso del transporte público antes que del auto, porque estacionar es, la verdad, uno salía en Barcelona, casi todos los estacionamientos tienen tarifas y tienen tarifas elevadas, estamos hablando de un estacionamiento privado arriba de los 2 euros la hora, sé que en Argentina hay estacionamientos con ese valor y todos los estacionamientos medidos en las calles, incluso los de motos, por ejemplo, sí hay mayor cantidad de motos y de bicicletas, hay un sistema de transporte municipal de bicicletas que tienen este mismo sistema a través de una aplicación que uno las agarre y después las deja en otro lugar de la ciudad habilitado, similar al que hay en Córdoba, pero mucho más extendido, pero la verdad que manejar sí es muy difícil porque hay pocos lugares para circular, pocos lugares para estacionar y gran cantidad de gente y de vehículos, entonces se tarda a veces hasta el doble en un vehículo que por ejemplo en el transporte público, sí hay que tener en cuenta que en los últimos años, debido al gran costo de alquileres que lo hemos explicado acá en los toureros de viaje, la gente ha decidido irse hacia las afueras de la ciudad y en esos casos sí es conveniente tener un vehículo, quienes viven por ejemplo en otras regiones de España, de Cataluña misma, sí utilizan mucho el auto, aquí le dicen coche o carro, pero en el caso de la ciudad de Barcelona es muy difícil y les diría que no es recomendable alquilar un auto a quien viene de vacaciones y de turismo, es mucho más económico también utilizar el transporte público, los trenes, el metro, las distintas variables que hay porque un peaje parte de los 8 euros por ejemplo, entonces en ese caso sí es recomendable intentar utilizar el transporte público, es bastante complicado en una ciudad grande completa. Así es, sí, sin duda lo que tiene que ver con las, diría que el tema de las tarifas de estacionamiento estamos muy cerca porque esos 2 euros, casi 3 mil pesos aquí, muchas playas en el centro de Córdoba, incluso en el aeropuerto, tienen el mismo valor, pero bueno, sin duda estar en Europa, allí funciona muy bien el transporte público, así que hay que aprovecharse de ese servicio y si uno quiere recorrer la campiña, a lo mejor en Italia o el interior de España le conviene un vehículo, pero hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que nos acercó Nicole, a quien vamos a estar visitando próximamente, así que desde allí también seguiremos contando todo lo que pasa en Europa y por supuesto recordando eso que decía una canción, pinta tu casa y pintarás el mundo. Nicole, muchas gracias por este informe, nos encontramos en breve. Nos encontramos, chau chau. Chau chau. Bueno, ese es también nuestro saludo, nos encontramos en las redes sociales de los Turelos y por supuesto aquí, en el próximo programa, en el próximo jueves, para seguir tratando todos los temas que nos interesan. Chau chau. 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 Chau chau.